Un nuevo sábado junto a ustedes amigos, bienvenidos otra vez a Brava en el 7 del programa de la 94.9 en la tele de Mendoza. Hoy vamos a arrancar con los videoclips favoritos, obviamente con la canción nueva de Nicky Jam y J Balvin que se llama X y la está rompiendo. Pegadito a eso, lo nuevo también del grupo Sensación del Momento, Ciencio y Mi Medicina. Después te mostramos lo nuevo también de Ricardo Arjona, la canción que pertenece a su último trabajo discográfico Circo Soledad y se llama Señorita. A continuación vamos a mostrarte también lo nuevo de Karol G que se llama Pineapple y esa isla maravillosa que te muestra a todas las mujeres hermosas que tiene este videoclip. Y por último cerramos con la canción ganadora del Oscar 2018, la versión latina de Recuérdame, interpretada por Carlos Rivera, el mexicano que también la está rompiendo. Así comenzamos entonces, bienvenidos, sentate porque comienza Brava en el 7. El reggaetonero estadounidense Nicky Jam y el músico colombiano J Balvin estrenaron su esperada colaboración con un sencillo y video, X, que se acercó al millón de visualizaciones en YouTube en las primeras 12 horas. Los artistas llevaban semanas promoviendo en sus redes sociales el tema, que para sus fanáticos representa la culminación de años de bromas, unas más pesadas que otras en Instagram y declaraciones públicas de una amistad que nació en Medellín, ciudad natal de J Balvin y el lugar donde Nicky Jam resucitó su carrera. Solo deja que yo te agarre, baby, besos en el cuello pa' calmar la sed, mi mano en tu cadera pa' empezar como es, no le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, 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 baila, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar, las ganas de comerte ahora son más fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claro y ya, no te lo voy a negar, estamos claro y ya. Lo que he visto de ti, mami, no es normal, pero no te preocupes que soy anormal, sé que a tus amigas no les debo gustar, pero ven, cuéntale, parte por parte, como tenemos sex y te quito el estrés, dale otra vez y no te voy a negar. Estamos claro y ya, no te lo voy a negar, estamos claro y ya. Pa, 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 baila, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar, las ganas de comerte ahora son más fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar. No te voy a negar. Mi Medicina Mi Medicina es la segunda entrega de lo que será su próximo disco de estudio que se estrenará en abril El video se rodó en una mansión donde cada uno de los integrantes de la banda le cantan el tema a una sola chica que es enfermera y que terminará quitándoles todos sus mares Apareciste en mi vida cuando yo estaba perdido y me entregaste lo mejor de ti sin pedir nada más Se me va la cabeza si dices te quiero Debajo la luna te sueño despierto por una caricia Sabes que me muero Y tu mente y la mía están en sintonía Eres el motivo que alegra mi vida esa melodía Que rompe el silencio ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Yo necesito tu remedio porque estoy enfermo Me sube la fiebre cuando no tengo tu cuerpo No sé qué me pasa, esto es un misterio Pero se me cura con besitos en el cuello Señorita venga aquí Y deme esa receta que me gusta a mí Que así convalecente no puedo vivir Si no es junto a ti Se me va la cabeza si dices te quiero Debajo la luna te sueño despierto por una caricia Sabes que me muero Y tu mente y la mía están en sintonía Eres el motivo que alegra mi vida esa melodía Que rompe el silencio ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Y es que me tienes loco Y estoy obsesionado Vivo en un mal de dudas Si no estás a mi lado Porque ya es mi primer amor Es tan inmenso como el sol Es tan grande que llena de vida mi corazón ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Ricardo Arjona estrenó el videoclip de Señorita El videoclip se lanzó mediante una creativa campaña Mediante su cuenta oficial de Instagram Donde sus seguidoras están invitadas a dejar un mensaje En una línea telefónica Y participar para ser convocadas al VIP De la gira Circo Soledad Vestida como quien no quiere ropa Y más trucos en la piel que cualquier mago Tenía varios nombres pa' olvidarse Del nombre que le dieron en la casa Tenía un pasado ideal pa' no acordarse Y fama de cumplir cuando amenaza Los martes se llamaba Margarita Los viernes por las noches ya era Lola Yo siempre le decía Señorita Usted no tiene por qué estar tan sola Recuerdo el jueves de aquel primer beso Su nombre aquella noche era Julieta Instinto siempre pudo más que seso Asuntos que no entienden los poetas Jamás hubo una cama en nuestra historia En baños y despensas trapecistas Tatuada está su espalda en mi memoria Dos locos en un bar a duedonistas Los martes se llamaba Margarita Los viernes por las noches ya era Lola Yo siempre le decía Señorita Usted no tiene por qué estar tan sola Un lunes con el nombre de María Me dijo hasta mañana y no volvió El bar se llama hoy Melancolía Y los martes se llamaba Margarita Los viernes por las noches ya era Lola Yo siempre le decía Señorita Usted no tiene por qué estar tan sola Hola, soy Sofía Laitán La nueva Miss Brava 2018 Y los invito a seguir escuchando lo 94.9 Miss Brava, octava edición Carol G. estrenó el video musical de Pinaple Que tanto promocionó en sus redes sociales Una vez más, Carol G. logra empoderar a la mujer Creando para la historia del video La Isla de la Piña En la que solo habitan féminas de todas las razas Estaturas y tallas Viviendo en armonía con ellas mismas Ven, dímelo Ay, yo ya vi Es obvio que tú Mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí Conmigo te las imaginas Ya sé, es obvio que tú Mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí Conmigo te las imaginas Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú Prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú Prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Así que vente pa' la oscuridad Casi que no Casi no caigo Digo que no Pero siempre nos damos todo Siempre terminamos dando todo Pídeme lo que tú quieras Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Pídeme lo que tú quieras Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú Prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú Prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Así que vente pa' la oscuridad Es obvio que tú Mil cosas quieres hacer Y cuando te hablan de mí Conmigo te las imaginas Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú Prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú Prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Pídeme todo lo que tu cuerpo quiera 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 Recuérdame es la canción que Miguel Rivera le canta a su bisabuela Coco en la película América Latina se decidió que el cantante mexicano Carlos Rivera interpretara la melodía que acompañó con música mariachi Recuérdame Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Otra acompañará Hasta que en mis brazos ceses Recuérdame 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 Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Soñando en regresar Recuérdame Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Ella con su triste canto Te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Sección Made in Argentina Momento del bloque En nuestro idioma Made in Argentina En Brava en el 7 Y hoy Lo último De árbol Que se llama La vida es todo lo que vos quieras Una canción Un poco distinta A lo que habíamos visto Como primer corte de difusión Que fue Tiembla al piso Y esto Propone algo más melódico Ya lo van a ver Y después Te vamos a presentar Alfonso el pintor Con solo eso Made in Argentina Entonces En Brava en el 7 Hace lo que quieras Lástima Hoy no podés Darme más que esto Ahórrate el dolor Y abándoname en silencio Quebraste tu voz Para no escucharte No podés mentir Ni dejarlo ir La vida es todo lo que vos quieras 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 Día tras día Siempre la misma pregunta ¿Cuál es el camino Que te arrastra ahí? Déjate llevar No lo pienses tanto Desde el aire Desde el aire Ves Todo lo que es La vida es todo lo que vos quieras 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 Música La vida es todo lo que vos quieras 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 Aunque ya esté todo dicho Solo eso, darte un beso Solo eso, darte un beso Todo lo que no podía Eso es lo que me atraía Y aunque no se esté gustando Y se mantiene solo en fantasía Y aunque llueva todo el tiempo Nuestro fuego es eterno Todo lo que nos prohibía, loco, loco, loco nos ponía Ah, loco, loco nos ponía Ah, loco, loco nos ponía Ah, solo eso, darte un beso Ah, solo eso, darte un beso ¿Qué será que pasaría? Si tal vez la pifiaría Creo que llegó el momento que ya deschabemos nuestro juego Ah, ah, solo eso, darte un beso Ah, ah, solo eso, darte un beso Y aunque llueva todo el tiempo, nuestro fuego es eterno Todo lo que nos prohibía, loco, loco, loco nos ponía Ah, ah, loco, loco nos ponía Ah, ah, solo eso, darte un beso Ah, 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 solo eso, darte un beso Ah, 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 nuestro fuego es eterno Y solo eso, darte un beso Y solo eso, darte un beso Nuestro fuego es eterno Y solo eso, darte un beso Y solo eso, darte un beso Elegimos la peli más brava del cine I thought I saw dad again I think I'm going mad Lara, your father's gone At some point we have to face up to who we are Who we're meant to be I think I know where my dad went That's right in the middle of the Devil's Sea It'll be an adventure Death is not an adventure What are you doing here, Lara? Seven years I've been on this island Your father, he put me here Now I see the likeness Intelligence The recklessness What do you know about my father? Lara, there was more to my life than boardrooms and business deals There's an organization called Trinity He's looking to start a global genocide Your dad sure you had a bigger holiday He had a knack for the unexpected You must stop them, Lara Promise me Go! This year Ladies first Su leyenda Comienza Alicia Vikander Es Lara Croft Put it down It's your finger that's pulling this trigger You messed with the wrong family Tom Ryder Las aventuras de Lara Croft Próximamente ¿Reconociste la canción del trailer que te acabamos de presentar? Claro que sí, son las Destiny Childs Con uno de sus grandes éxitos Survivor El tema pertenece a su álbum homónimo del año 2001 El videoclip que a continuación vamos a ver Recibió numerosos premios Y muestra a Abbey Jones, Kelly y Michelle Como tres sobrevivientes en una isla desierta Survivor Death in Childs en Bravo en el 7 Now that you're out of my life I'm so much better You thought that I'd be weak without you But I'm stronger You thought that I'd be broke without you But I'm rich and You thought that I'd be sad without you I love harder You thought I wouldn't grow without you Now I'm wiser Thought that I'd be helpless without you But I'm smarter You thought that I'd be stressed without you But I'm chillin' ¡Suscríbete al canal! You thought I couldn't see without your perfect vision You thought I couldn't live without you, but I'm laughing You thought that I would die without you, but I'm living You thought that I would fail without you, but I'm on top Thought it would be over by now, but it won't stop Thought that I would stop and strike, but I'm still here Even in my years to come, I'm still gonna be here I'm a survivor, I'm not gonna give up I'm not gonna stop, I'm gonna work harder I'm a survivor, I'm gonna make it I'm a survivor, keep on surviving I'm a survivor, I'm not gonna give up I'm not gonna stop, I'm not gonna work harder I'm gonna make it, I'm a survivor I'm a survivor I'm gonna make it, I'm gonna make it, I'm gonna stop Wishing you the best Wishing you the best Pray that you are blessed No success, no stress, and less of happiness I'm better than that I'm not gonna blast you on the radio I'm better than that I'm not gonna lie to you and your family, oh I'm better than that I'm not gonna hate you in the magazine I'm better than that I'm not gonna compromise my Christianity I'm better than that Cause my mama taught me better than that I'm a survivor, I'm not gonna give up I'm not gonna stop her I'm gonna work harder I'm a survivor I'm gonna make it, I'm a survivor Keep on surviving I'm a survivor I'm not gonna give up I'm not gonna stop her I'm gonna work harder I'm a survivor I'm not gonna make it, I'm a survivor Keep on surviving Oh, 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 oh After all of the darkness and sadness Soon comes happiness If I surround myself with positive things I'll be prosperous I'm a survivor I'm a survivor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pegadito a eso te mostramos un éxito de DJ Méndez. Se llama Estocolmo y llega ahora a Década Brava. ¡Suscríbete al canal! 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 Así lo que por acá hay, aparte de mente me dice Macay Llegó la noche, todos se quieren divertir, pero sí que ahora yo te tengo que advertir Cuidado con encontrar, vacilar, provocar, sin huellar, corre, corre, corre que te va a pillar Hablo del pelado, es súper tostado, le das tú la espalda, te va a dejar marcado Pero olvídate no drama, ya agarra una mina y tu mami por favor, tíratele encima Tanta presatura que me trastorno, bienvenido a esto Esto polvo, así que voy a ir a latino, ser de mis friends amigos, ser de mis friends amigos Esto polvo Esto polvo ¡Gracias! 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 Esto es Hora de Mover Llegó la Hora de Mover aquí, a Bravo en el 7 Y vamos a arrancar bailando, como tiene que ser Un acorio corte final Pero quién más, si no es él, Pedro Aipi, para que nos cuente absolutamente de todo Adelante Pedro, bienvenido Hola Bella, ¿cómo estás? Contento una vez más en Hora de Mover y tenemos muchísimo material Ahora sí, te vamos a mostrar lo que es este corte fitness, corte final Que estuvimos bailando con una mezcla de un poquito de ritmos Con toda la onda, con toda la energía, con mucha gente acá en Hora de Mover Y sí, te cuento, como te decía, toda la movida que se viene con Betiana Lampa en Gym Active No te lo podés perder, estamos cambiando el lugar Piso flotante, sonido, luces, gráfica Porque vamos a explotar este 2018 Junto a Betiana Lampa, Pedro Aipi, hemos fusionado Va a estar Vanessa, Dafne Vanessa Ortiz también ahí Con grupos de competición adulto, también con kids Así que un montón de actividades más a las que ya tenía Betiana Quedate con nosotros en Hora de Mover Esto es Hora de Mover Procuré en otros brazos sentir tu calor Intenté en otras bocas sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir ¡Aiga, López! ¡Hala, Mullicio! ¡Y hoy vengo para lleno! ¡Hala, Mullicio! ¡Hala, Mullicio! ¡Y hoy vengo para lleno! ¡Y hoy vengo para lleno! ¡иты,ads tarmer base! ¡Se pone a mover! Tenemos una semana muy pero muy movidita en el gimnasio de Pedro Eipi. Pedro, contanos cuáles son las actividades que se vienen para esta semana. Sí, así es, Reina. Tenemos una semana muy intensa en Pedro Eipi. Empiezo repasándote la dirección San Martín 1674 de Godecruz entre Juan B. Justo y Tucumán con todas nuestras actividades aeróbica, box localizada, zumba, todas las actividades también de Marcela Manino, musculación estética, spinning, Lorena Majouka con todos sus grupos de competición. Impresionante, clases abiertas. Pero esta semana específicamente, el sábado que viene, estamos arrancando con Instructorado de Ritmos. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Bloque Ritmos Latino, no te lo podés perder. Vamos a estar con Josman Urbina, Dafne Vanessa de Venezuela, también Maca Sánchez, Griselda Taca y Pedro Quinteaula con este instructorado. Vení, capacitate. Dirigido a profes, instructores, instructores de zumba, para que tengan muchas variantes para su clase, para armar la música, metodologías, pasos básicos. Y esa misma tarde, arrancamos con Dafne Vanessa de Venezuela, esta divina bailarina, con un grupo coreográfico de competición adulto, de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde. No te lo podés perder. Y ahora sí, vamos a contarte un poco más sobre estas cabañas hermosas, donde Pedro estuvo bailando Quinta Palma, cabañas y eventos. Pedro, adelante con la nota. Nos vinimos a Pedriel, Luján. Estamos en la calle Cobos 3070, en este lugar maravilloso, con tanto verde, con piletas. Quinta Palma, cabañas y también eventos. Sinceramente, describirlo es impresionante, porque tiene tantas cosas, cinco piletas, animales, juegos, quinchos, de todo. Pero acá nuestra amiga Iris nos va a contar los servicios que tiene para ofrecerte. Sí, mira, les cuento que tenemos 12 cabañas totalmente equipadas, con DireiTV, Wi-Fi. Contamos con varios quinchos totalmente equipados, con parrilla, con reposeras, con sillas, sombrilla. O sea, no es necesario que traigan nada. También tenemos abierto de lunes a lunes. Tenemos juego para los chicos, tenemos animales, tenemos dos lagunas con animalitos para que los chicos disfruten. Y también tenemos de este lado donde lo ven, que es el lugar de los eventos, que acá hacemos todo tipo de eventos. O sea, casamiento, cumpleaños, fiestas empresariales, despedida de solteros. Y si quieren también divorcio, ¿por qué no? Así que acá lo esperamos. Cuando quieran, se comunica con ustedes y acá los vamos a atender como se merecen. Qué lindo lugar. Las cabañas también tienen aire acondicionado. Puedes venir en cualquier época del año. La verdad que mucha oferta. Puedes venir el fin de semana por pileta, podés quedarte, podés festejar eventos, podés hacer lo que quieras. Quinta Palma, estamos en la calle Cobos, 3070 Pedriel, Luján. Y quédate con nosotros porque en este lugar, con nuestro equipo de Pedro y Pi, que vamos a hacer, a bailar, a ponerle movimiento y fiesta. Vamos a estar viniendo todos los meses. Así que seguinos y vení a visitar este maravilloso lugar. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Hora de mover. Recta final para esta hora de mover aquí en Bravo en el 7. Queremos ver a Maca bailar brasilero con un solo espectacular. Y además, Pedro, contanos quiénes te acompañan en el programa de hoy. De ahí pasamos a cerrar este febrero porque se vino marzo, se nos vino el año encima, se termina el verano con unas imágenes de un tema brasilero. Maca Sánchez con plumas, nuestra pequeña rubia divina bailando, zambando sobre una arena, pero en un lugar especial. Ahí lo vas a ver. Muchas gracias a nuestros amigos de Plan B y Plan Bella. Adrián Alfaro, te recuerdo que tiene un montón de actividades. Todo lo que es body pan, acondicionamiento físico, bicis, trampolines. La verdad que tenés que ir y conocer ese lugar acá en Junín de mi amigo Sucursal, también en San Martín. Acá tenés toda la dirección. Y si estás pensando en agregar a tu centro de estética o gimnasio, depilación definitiva, te alquila las máquinas, te lleva todo el servicio, te explica. Y podés ofrecerle a tu gente un servicio nuevo. Así que muchas gracias a nuestros amigos de Plan B y Plan Bella, que muy pronto vamos a estar ahí bailando y también mostrando las actividades que tiene que ofrecerte. Quedate con nosotros en Hora de Movar. ¡Brava en el 7! ¡Hora de Movar! Perere pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta el próximo sábado con más Bravo en el 7! ¡Chau, chau!